En efecto, la Asociación de Centros Comerciales, siempre buscando esas oportunidades que se puedan generar para dinamizar nuestra economía, hemos presentado ante la Dirección General de Ingresos una propuesta donde queremos tener tres días al año, regularmente en temporadas bajas, en meses de bajo movimiento comercial, un día sin IVA, un día sin ITVM. Esta es una iniciativa que ya se ha realizado en otros países con gran éxito, como el modelo de Colombia, que tuvo esta iniciativa después de pandemia como una fuente generadora y de fomentar el consumo en su país. No solamente se ha desarrollado en Colombia, sino en México, en Argentina, en algunos otros países, y pues lo que ha demostrado es realmente ser parte de esos dinamizadores que la economía necesita. ¿Por qué no implementarlo aquí en Panamá? Hemos tenido ese acercamiento con la Dirección General de Ingresos para alinear el modo de cómo se pueda llevar a implementar. Ha sido recibida con optimismo, ha sido vista con una viabilidad. Ya nada más queda sentarnos a instaurar las bases de cómo se va a llevar a cabo. No es en todos los productos. Tendremos que en una mesa de trabajo poder seleccionar qué productos regularmente es tecnología, calzado, ropa. Escogeríamos cuáles pudieran ser en base a las estadísticas y de común acuerdo con la DGI. No se tiene que hacer mediante asamblea. Es una decisión que se puede manejar directamente, lo cual fuera más fácil poder implementarla. Y esperamos que pudiéramos estar teniendo el primer día sin impuesto este año 2024. Antes o después, bueno, ya nos queda mes y medio, Natia, eso iba. Nos queda mes y medio de la administración actual. Ya si se va el señor Publio, entraría un próximo Director General de Ingresos, que no sé si esto lo tendría que evaluar él. Y lo segundo, súper importante, es que con esta iniciativa ayudaríamos obviamente al consumidor, no para motivar, porque cuando tú pones a la gente a comprar, la economía se dinamiza. Pero también el empresario tendría algún tipo de iniciativa en beneficio hacia ellos. O sea, eso lo están como que viendo para que obviamente al no cobrar los impuestos también eso se le pueda reflejar cuando uno presenta su declaración al mes de marzo. Importante, los beneficios en tres partes. Se beneficia el consumidor con el libre impuesto, se beneficia el comercio porque vas a tener un mayor movimiento, no es en todos los productos. Así que la persona puede que compre algunos productos sin IVA y termine comprando otros que sí tienes que pagar impuestos. Entonces se beneficia el comercio, se beneficia el consumidor y por supuesto que la Dirección General de Ingresos, al tú tener mayor volumen de ventas, tus declaraciones de rentas a fin de año, pues es mayor. Y el impuesto de declaración de un 30%, pues ahí vas a ver reflejado ese impacto económico. Y como te digo, no es en todos los productos y al final terminas moviendo un consumo que te genera ventas en el restaurante, en el transporte. O sea, dinamiza la economía. La experiencia de Colombia es bien interesante, ¿no? Porque ellos tuvieron días sin IVA, ellos no tienen ITVMS, sino IVA, durante dos, tres años lo tuvieron a raíz del impacto de la pandemia. Hubo un gran debate y al final Gustavo Petro eliminó esa medida. Un poco extraño porque se dispararon las ventas en un 25%, es el techo que nos dicen las cifras. ¿Qué esperamos nosotros en cuanto a eso de las ventas si se disparó en Colombia en un 25% en un día? Hay que darle promoción, es una oportunidad, yo creo que es un momento propicio. Ha sido muy acertado el discurso del nuevo presidente, donde nos muestra un escenario de optimismo, crea ese puente de trabajar de la mano con los gremios, con la empresa privada, que es vital para el desarrollo de cualquier país. Yo creo que iniciamos con un muy buen discurso y esperamos que se concrete esas promesas que nos ha transmitido el nuevo presidente electo de trabajar con la empresa privada y para eso estamos. El gobierno tiene que ser un facilitador. Nosotros como empresa privada siempre estamos viendo propuestas, viendo cómo traemos inversiones al país y el gobierno tiene que hacer ese proceso de facilitar para poder que se den a cabo esas inversiones que al final repercute en generar plazas de empleo, desarrollo a las comunidades, crecimiento en el país. A través de su discurso que generó ese optimismo y esa plataforma que el inversionista ya está comenzando a creer nuevamente en esas inversiones. Hemos visto ya marcas nuevas que quieren entrar al país y vemos con muy buenos ojos, se necesitaba sentar esas bases que fueron las que dejó a través de ese discurso. ¿Serviría para la búsqueda de Panamá nuevamente como destino de compras? ¿Se instituiría en una fecha específica en busca de promoción? ¿Cómo lo han concebido? Mira, Panamá históricamente es destino de compras, tenemos la infraestructura y es una lucha que tenemos con algunas autoridades de gobierno de que este producto quiera ser dejado, rezagado o a un lado y no se le dé la importancia o la relevancia que vitalmente ha tenido históricamente el turismo de compras. Nosotros tenemos centros comerciales donde recibimos más de 30 mil turistas donde vienen a Panamá específicamente a comprar. Esperemos que con las nuevas autoridades de la administración de turismo podamos sentarnos, que estoy segura que sí, para ver esa hoja de ruta y de ver esos productos que dinamizan esta economía de una manera más rápida y efectiva. Si bien también Panamá es naturaleza, turismo deportivo, turismo religioso, ya tenemos una infraestructura en Panamá de grandes y modernos centros comerciales. Tenemos uno que es el más grande de Latinoamérica, Panamá es multimarca. O sea, si ya tenemos una plataforma, ¿por qué dejar a lado esto y enfocarnos en productos que todavía necesitamos crear facilidades básicas como el agua potable, electricidad? Que no te digo que no, pero desarrollemos eso, pero al mismo tiempo no descuidemos lo que ya es potable y lo que ya tenemos una base para poder comercializar y vender a nivel internacional. Me gustaría dejar el tema del ITBM para pasar a turismo, pero hubo algo que se me quedó. Si este primer día sin IVA o sin ITBMS va a ser antes de que entre la nueva administración o tienen que esperar que entre el nuevo director de la DGI. Esperamos que entre el nuevo director de la DGI para sentarnos, hablarles de la bondad del producto y que podamos hacerlo de una manera transparente y una manera con todas las regulaciones necesarias. Uno de los requisitos que nos hablaron es que teníamos que tener los comercios, haber migrado la facturación electrónica, que ha sido un poco lenta, sin embargo, esto también puede ayudar a que se agilice el proceso de que los comercios migren a la facturación electrónica para que gocen de este beneficio. Tienen mes y medio, mire, en la vida por eso es que las cosas hay que hacerla a tiempo. Tienen mes y medio para que se pongan en la facturación electrónica, cosa que entre el nuevo administrador de la DGI, que el señor Mulino también vea la propuesta, de repente surgen otras, porque hay que trabajar de la mano con el sector empresarial. Uno de los temas importantes, ayer yo leía el titular Nadi Duque, siempre todos los meses llega el reporte de la cantidad de turistas que pasa por el Aeropuerto Internacional de Tocombe. No recuerdo los millones, pero eran millones. Pero al final pasan, o sea, llegan, hacen escala y se van. No es que salen del aeropuerto y se van a los moles, se van a conocer el casco, se van al canal, no. Luego, leíamos también el titular de que ha crecido un poco en comparación a la misma temporada, el año pasado, el auge de los turistas. Pero todavía nos falta mucho por hacer. Ese tema de no conformarnos con lo que hemos tenido, porque Panamá lo tiene todo, absolutamente todo, para acuerparnos precisamente y convertirnos en ese hub logístico. Lo primero, ¿cómo ha sido el manejo de este año a nivel de los turistas? He visto muchos turistas en algunos centros comerciales, de hecho, cuña gratis en Albruck Mall, a cada rato que sí, los portugueses, que americanos, que europeos. Este auge ha ido creciendo durante este año y la visión que tienen ustedes, como gremio agrupado, organizado, planificado, hacia dónde debe ir precisamente esta nueva administración en materia turística. Esas dos cositas. Sí, nosotros tenemos unas expectativas para este año de 2.9. El turismo ha ido creciendo en comparación con los niveles, ya estamos muy cerca de los niveles 2019, lo cual es positivo. Hay mucho más por hacer. Como tú dices, tenemos el sector gremial, la Cámara Nacional de Turismo, estamos enfocados en ver cómo ese turista que pasa por nuestro aeropuerto, que ya está aquí, puede entrar a Panamá y conocer las bondades y las bellezas de nuestro país, y sobre todo la facilidad de la cercanía, porque te puedes ir en media hora a uno de los centros comerciales de shopping o puedes ir a un lugar turístico. Estamos trabajando de la mano para ver cómo. Hay que darle más publicidad en el aeropuerto, tenemos que tener espacios que vendan nuestro país, tenemos que tener agentes que puedan dar información a través de los medios digitales, que es otro de los temas que hay que mejorar, que esperemos que en este próximo gobierno también se pueda agilizar los procesos burocráticos, que también impiden que Panamá pueda hacer sus pagos a tiempo con los proveedores internacionales. Eso es vital, tenemos que mejorar. Si bien es cierto, se habla de incrementar el fondo de promoción turística, hay que también sentarse a revisar la ley que los crea, su funcionamiento, y ver de qué manera podemos fortalecer a Prontur, y sobre todo seguir trabajando unido con todos los sectores. Hemos hablado que Panamá es multiproducto, los tenemos, vamos a potencializarlo, y seguir esas alianzas públicos-privados para traer a Panamá convenciones, convertirnos en el hub de convenciones. Tenemos muchos atributos para hacerlo, ya tenemos el centro de convenciones, ya tenemos la conexión de la Cinta Costera 3. Hemos estado trabajando, o sea, hemos visto avances y desarrollo en el tema turístico. Hay más de mil habitaciones nuevas. Lo que te puedo decir es que se sigue generando la confianza en Panamá, el inversionista sigue creyendo en Panamá. Entonces, mi llamado básicamente es, escojamos a una persona que maneje la autoridad de turismo, no solamente que tenga las cualidades para el puesto, sino que también tenga una comunicación y manejo efectivo con todo el sector gremial, principalmente la Cámara Nacional de Turismo, que es asociaciones de gremios, y que aglutina a nivel nacional todos los actores del sector turismo. Ya hicimos una cumbre, en esa cumbre recogimos todas las necesidades a nivel nacional en cuanto al tema turismo, y hay oportunidades. Ya los candidatos vieron las oportunidades que hay en el sector turismo, ahora ya con un nuevo presidente electo, pues el llamado a que escojamos esa persona que va a dirigir uno de los sectores más importantes del país, porque es donde hablamos de generación de plaza de empleo, donde generamos inversión y sobre todo desarrollo en las comunidades, que esta persona trabaje de la mano con el sector gremial. Bueno, debe ser una persona que ejecute, que ejecute, no que sea un buen presentador de PowerPoints, hemos tenido muy buenos presentadores de PowerPoints, es más, me dolía cuando nos decían, tuvimos una excelente presentación, sí, pero lo que necesitamos es que el turista entre, y llorar sobre la leche derramada como que no, pero sí uno tiene que aprender de los errores. Una de las grandes promesas de esta administración que ya tiene la mano puesta en la perilla de la puerta de salida, y que uno de verdad se le despertó la esperanza cuando comenzó, es que en el aeropuerto, el aeropuerto va a ser el principal atractivo para que esos turistas entren a Panamá. Nunca se concretó, y digo que uno se llenó de ilusiones, porque todavía viene a mi memoria esa primera promoción que se hizo viajando a Estados Unidos, un suéter con el número 42 de Mariano Rivera, y uno decía, viene todo eso, nunca se concretó. ¿Cómo no quedarnos solo en la ilusión? Bueno, alguien que ejecute, no solamente que sea un buen presentador de PowerPoints, es decir, pasar del dicho al hecho, que a veces es lo más difícil, ¿no le parece? Así es, que conozca el sector, que venga del sector, que tenga las capacidades, pero que también tenga esa facilidad de comunicación y de trabajo en equipo, es vital. Volviendo al tema del aeropuerto, tenemos que vestir el aeropuerto de Panamá. No es posible que digan que se le concesionó la publicidad a una empresa y que por eso no se pueda utilizar los espacios para vender o promocionar Panamá. Eso no puede ser. El principal beneficiario del aeropuerto de Tucumán tiene que ser los panameños. Así es. Son fondos públicos y nosotros necesitamos que el aeropuerto también genere oportunidades de promoción para el país. Cuando sales, los que han tenido la oportunidad y hemos tenido la oportunidad de viajar, y llegas a una ciudad, desde el momento que sales de la puerta del avión y vas por ese túnel y ya llegas a los pasillos, está pintado el aeropuerto por completo de la ciudad que visitas. Si es Las Vegas, Las Vegas, las maquinitas de jugar por todos lados. Si vas a otro estado de los Estados Unidos, te encuentran lo que es. Si te vas a Colombia, que el café, que... Al final, en materia turística, hemos logrado muchas cosas, pero quizás tenemos que poner una milla extra más y en escoger bien, porque es otra cosa súper importante, Nati. Yo conozco mucha gente preparada y capaz en muchos aspectos de la vida, pero son de lento movimiento o son de que cuando le van hablando aquí o le van hablando acá, dejan de accionar porque no necesitamos... Esto es como cuando un equipo de Vivo va a agarrar a su equipo los mejores para poder garantizar el triunfo. Entonces, esta selección de la figura, en algún momento hablamos con alguno de los voceros de turismo, ¿debe venir del sector o no debe venir del sector? O sí debe venir del sector, pero quizás con cierto manejo de administración pública. No sé, porque hemos tenido de todo. La administración de Varela tuvo a varios que venían del sector turismo. La actual también, con el señor... Se me acabo de olvidar el nombre del ministro que estuvo. Iván Esquilsen, venía también del sector turismo, pero algo ha pasado. Entonces, ¿ese perfil de la persona que dirige el turismo cómo debe estar? El presidente electo dijo que va a trabajar con los mejores. Yo no te puedo decir que sería lo mejor que venga del sector. Al final, que haga una evaluación en las tres características que te menciono. La capacidad, cuando me refiero a la capacidad, capacidad de ejecución, que tenga los conocimientos y para tener los conocimientos, tiene que tener ese manejo con el sector y que trabaje de la mano con el sector gremial. Ya existe un plan de maestro de turismo sostenible, ya existe una hoja de ruta, que no vengan a cambiar el modelo de lo que ya se ha trabajado y lo que ya se tiene establecido y lo que se sabe que es efectivo. También pasa algo. Los administradores, al igual que otras autoridades, también están maniatadas con los procesos burocráticos porque te toca esperar en la Contraloría que sean aprobados. Entonces, te limita los tiempos de respuestas o de ejecución de los programas. Entonces, no es que sea lento el administrador o que no ejecute ciertas obras. El sistema no es amigable, no es facilitador y falta de tecnología. En Panamá, eso es lo principal que tenemos total. Te voy a explicar por qué, porque, si bien es cierto el sistema o el gabinete no me ayuda, pero mi voz tiene que escucharse. O sea, a mí no me trajeron aquí a ese papel y yo vine a trabajar, a dar una huella. A veces el sistema es burocrático y lento y la persona no ayuda al sistema tampoco, ¿no? Ambas, una mezcla. Pero ese llamado a las nuevas autoridades que tenemos que agilizar el sistema y los procesos de... Digo, siempre tomando en cuenta la parte de la fiscalización. No, pero tenemos que ser ágil de acuerdo al crecimiento del mercado, a cómo vamos. Mientras que República Dominicana, Costa Rica y otros actores están creciendo y están dando respuestas, nosotros nos quedamos rezagados. A veces no es nada más que no es efectiva la persona o no es efectivo el plan, sino es la manera en los tiempos de respuesta. Perdemos eventos o no somos competitivos a nivel internacional debido a que no tenemos la oferta para pagarle a los proveedores. O no es coja Panamá porque Panamá es mala paga. O Panamá no paga tiempo. O sea, esas cosas no pueden pasar. Y son cosas que no pasan. Si nos vamos no solamente a la autoridad de turismo, cuando un panameño va a pedir un servicio a alguna entidad pública, te tratan como que si te están haciendo un favor. Hay que cambiar la manera. Somos, al final, somos los que pagamos los impuestos y mínimo merecemos un trato o una facilidad en la gestión pública. Eso hay que mejorar. Y nuestra cultura como panameños también tiene que cambiar. Todos tenemos derecho a la protesta. Eso no es negociable. Pero trancar un país de la forma inédita en que recientemente pasó acá, yo creo que ahí hay una enseñanza a propósito de turismo. Yo recuerdo los turistas caminando por la cinta costera, por la parte marina del Corredor Sur para llegar al aeropuerto. Y la semana pasada conversaba con el señor Rodolfo del Valle, del centro de convenciones. Es maravilloso, de verdad, que ese centro de convenciones. Y él nos narraba, en medio de las protestas teníamos convenciones. No pararon las convenciones. El problema era cómo le dábamos de comer porque no llegaba el alimento desde el interior. Y usted dirá, pero era una convención. Lo que pasa es que esa gente que estaba en esa convención también son turistas. O sea, están en la convención, pero tienen algo que hacer en la noche. Van al restaurante, se van de compras. En fin, ahí es donde nuestra cultura tiene que transformarse y también de nuestros gobernantes. Porque el que sale y tranca, no lo hace porque diga, oye, hoy no tengo nada que hacer, voy a trancar una vía. No lo hace porque hay una respuesta que no le ha llegado de las autoridades. Entonces, como país, tiene que cambiar nuestra mentalidad en ese sentido. Así es. El crecimiento de Panamá y el desarrollo económico es una responsabilidad de cada panameño. Todos tenemos un rol. Y es allí donde tenemos entre todos que construir a Panamá. Y esa acción fue algo que causó un caos. Y pérdida de millones de dólares, no solamente en el instante, sino las pérdidas de millones de dólares en promoción, en publicidad, que se echaron al traste, que ya teníamos invertido, negocios que se cayeron, negocios próximos que se iban a dar y el mal manejo que tuvimos en esa situación. Deja muy buen precedente también que parte de su discurso nos garantizara que esos cierres no se van a dar. Porque pues paraliza, no solo paraliza el país y no solamente hay pérdidas, sino las futuras y todo lo que ya se ha venido trabajando como país nuestra imagen. O sea, lo que nos ha costado años trabajar en una construcción de imagen de Panamá, un país seguro, un país de inversión, abocado al turismo, pues en unas noticias internacionales se ven al traste todo lo que años nos ha costado construir. Entonces, los panameños tenemos que ser conscientes de que somos parte de este desarrollo como país y que todos tenemos que aportar con un mejor servicio al cliente, con un mejor trato, teniendo prácticas como esta, que sí, en efecto, como bien lo menciona Hugo, todos tenemos el derecho de quejarnos, manifestarnos, pero sin afectar a terceros. Y mucho menos la institucionalidad y el país y lo que nos ha logrado a nivel internacional posicionar a Panamá como un país seguro. Y ahí entra la oposición también, porque lo que ocurre es que al final necesitamos que todos los sectores trabajen en conjunto, porque aunque haya perdido, no haya ganado yo como candidato al final, que mi crítica sea un tono constructivo para aportar, porque aquí tenemos a veces a muchos líderes de la oposición que lo que hacen es calentarle la cabeza al panameño y empezar a generar todo ese ambiente que es tóxico. Y en un ambiente tóxico los países no avanzan. El tema de trabajar de la mano del sector empresarial, que ha sido un mensaje alto y claro del recién presidente electo, habló también del pago de lo que se les debe y que va a trabajar en tratar y procurar de que se les pague a tiempo. ¿Esto cuán importante es y hace ese sobrepeso en ATI? Y obviamente ahí sumado para cerrar esa expectativa que ustedes tienen realmente con las intervenciones que hasta ahora ha hecho el señor Mulino. Bueno, sentimos mucho optimismo y vemos una gran apertura a ese trabajo en equipo que precisamente eso es lo que buscamos trabajar de la mano en el crecimiento del país. Nosotros estamos en toda la disposición de apoyar y como bien lo indicas a pesar de en el caso particular no era mi candidato pero estamos en toda la disposición de apoyar y ha sido muy conciliador sus palabras y han brindado esa plataforma precisamente para que nosotros sintamos esa seguridad de que entre todos juntos vamos a poder lograr los resultados que Panamá espera. Fíjese, me gusta eso. No era mi candidato pero es mi presidente. Es el presidente de todos. Esa mentalidad de que yo no voté por él tú sigues viviendo en el mismo país es tu presidente y si un presidente lo hace bien si un gobierno lo hace bien al país le va bien. En esto no hay que quedarse con una bandera el momento político de la elección pasó se quedó atrás lo que tenemos que hacer es trabajar trabajar y trabajar y trabajar como dijo el presidente de eso se trata. Así es necesitamos que Panamá se construya necesitamos trabajar por los más necesitados y para que se sigan generando esas plazas de empleo que el país necesita y para eso estamos para trabajar en equipo. Nadia gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias vamos a ver quién será el nuevo tengo la curiosidad de ver quién será el de la DGI porque eso del ITBM esa propuesta está interesante así que en los próximos días sabremos algunas cosas y después otras cosas más y después más 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 y más